This is the big one Busco una excusa pa' volverte a ver Me obsesiona comerte otra vez Es que no puedo parar de pensar lo que hicimos esa noche Cuando te vi, supe que iba a pasar Me prometí que no me iba a enamorar Pero focas, ese cuerpo me encanta Me lo hiciste tan rico que me cuesta no volverte a llamar Es que te vi, supe que iba a pasar Me prometí que no me iba a enamorar Pero focas, ese cuerpo me encanta Me lo hiciste tan rico Te reúno más Aunque todavía no soy rico Te puedo dar amor como de chico Coquillas en la panza como antes del primer pico O poder agarrarte de la mano una tarde de verano Momento que se vuelve en infinito Y por favor, no le pongas precio ni valor a mi honor Que sin idealizaciones no hay dolor Y eso es bueno para mí que ando en busca del amor Ando en busca de una turra y siete zona sur mejor Poquería, calletraje, poesía, callejera Poca plata, mucho sueño, voy a darte lo que quiera Estoy bajando pa' tu barrio yendo por la carretera Esta cara llena un estadio y yo pienso que bombonera Y si me espera, yo voy y la busco de cualquier manera Le dije que estoy llegando, en realidad ya estoy afuera Y espero que baje rápido, el tiempo me desespera Guacho, verdadero pa' la mami chula, verdadera Te reúno Ya no hay excusa, ma' y me tiene a su pie Me obsesiona comerte otra vez Mami, ni tenés que llamar Si hoy yo te paso a buscar Yo no me quería enamorar Pero cuando te vi Supe que iba a pasar Me prometí que no me iba a enamorar Pero foca Ese cuerpo me encanta Me lo hiciste tan rico Ay, yo pensé Que nos comíamos Y yo juré Que no Había amor Yeah I got 21 questions And they all for you A ti te gustan seductoras como Betty Boo ¿Acaso quieres que te baile? Que te desarme Que cuerpo hable Que pida Tantas noches juntos Yo no sé si me confundo Si eres tú Es que soy yo Es el deseo Me consumo Es la idea De que te vayas con la mareja Y que yo me nunca te veía Y ya no sé qué voy a hacer No te vi Supe que iba a pasar ¿Qué iba a pasar? Me prometí que no me iba a enamorar No, 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 no Pero foca Ese cuerpo me encanta Me lo hiciste tan rico Que me cuesta no volverte a llamar Es que te vi Supe que iba a pasar Me prometí que no me iba a enamorar Pero foca Ese cuerpo me encanta Me lo hiciste tan rico Oh 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 Gracias.